Hola, bienvenidos, ¿cómo está? Sean bienvenidos a un video más de Superfumilario y Genente Juan Abolet. Nos encontramos totalmente en vivo, transmitiendo en vivo, muchachos, muchachas, niños, señores y señoras hermosas. Porque nos acaba de llegar promociones para ustedes, regalos y bastantes varias otras cositas que pues obviamente nos acaban de llegar y los quiero mostrar con ustedes. Pues vamos a empezar con el video, muchachos. Espero, antes que nada, que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. No sé a cuáles van a ver este video, pero entre bastantes varias cosas que nos llegaron, también van a ser promociones y regalos para ustedes. Hay muchas cosas que relativamente nos dieron para dárselos a ustedes, para regalárselos a ustedes. Y pues, este, vamos a empezar con qué va a haber de promociones, qué va a haber de regalos, para que estén atentos a la página. Principalmente, muchachos, algo que me quedó mucho con la duda de saber qué era desde que lo vi, es esto que nos mandó la marca Giorgio Armani. Es que una caja... Viene más o menos la descripción de lo que es acá atrás, pero viene en portugués y no es que en otro idioma. O francés, o no sé qué idioma sea, la verdad. Pero, pues vamos a destaparlo para ver qué cosas vienen y qué cosas van a estar de regalo. Estas cosas van a estar de regalo en compra, ya sea de un perfume de la marca Giorgio Armani, o a lo mejor hacemos una dinámica para que se ganen estas piezas, pero principalmente van a ser regaladas y no vendidas. Aquí traen precios más o menos de 40 y 50 dólares, depende de las piezas que les voy a mostrar, pero van a ser absolutamente de regalo. Y para no hacer el video largo, son varias, pero nada más vamos a abrir una para ver de qué se trata. Así que procedemos a destaparla por este lado. Ah, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que deseen hacer, con gusto lo pueden hacer aquí en el video en vivo, donde con gusto lo vamos a estar contestando. Así que si quieren dejar alguna notificación, algún mensaje, algún comentario, pues aquí los leo con toda confianza. Así se ve, ya le quitamos el celofán. No pesa, así que no creo que sea como algún perfume o algo. Ah. Miren. Pues al parecer son toallas, muchachos. Toallas de... Ah. Son toallitas de algodón egipcio de la marca Giorgio Armani. Bueno, no sé si es algodón egipcio, ¿no? Pero son toallas de Giorgio Armani, se sienten muy suavecitas, se sienten muy bien, se sienten muy a gusto. Y dicen Giorgio Armani por la parte de abajo. Estas van a estar siendo regaladas. Esperen las dinámicas, vamos a pasar con otra cosa. Son más o menos como 4 o 5 toallas. Ahorita que ya sé que son toallas que nos llegaron. El tamaño es grande, no son para niños, son toallotas grandes. Como para adultos, obviamente, es muy buena calidad. Pues obviamente son Giorgio Armani. Así que esténse atentos a las promociones. Esa otra cosa que nos llegó, que quiero destapar desde que lo vi, es que Dolce & Gabbana nos estuvo mandando paquetitos de estos. Estos, temporada Navidad, van a ser para regalos o dinámicas en compra de algún perfume Dolce & Gabbana hacia el hombro de mujer y lo vamos a estar destapando. Este tiene un costo de 20 dólares. Se supone que es relativamente el precio para que se puedan dar. Va a ser de regalo en la compra o dinámica de algo de Dolce & Gabbana. Así que, se saca, se abre, se saca, y estas son bolsas. Esta viene a ser una bolsa para, bueno, lo veo un poquito más masculino. Es una bolsa de mano de la marca Dolce & Gabbana. Cabe mencionar que huele mucho a piel. No sé si sea imitación piel o literalmente sea piel, pero el diseño está muy bonito. Está muy bonito y para ser de regalo está muy precioso y de muy buena calidad. De esas llegaron también varias piezas de Dolce & Gabbana. Mira, ahí está. Dolce & Gabbana Parfums. Muy bonitas. Van a estar de regalo. Van a estar, este, teniéndolas como dinámicas aquí en la tienda. Así que no se pierdan las promociones o las dinámicas para algunos regalos. Lo prometieron deuda. Siempre prometemos que vamos a regalar cosas. Y pues miren, también nos llegó, por nuevo lanzamiento del perfume Halloween X, nos llegó esta presentación en mochilas. Son mochilas de Halloween para hombre. También van a estar de regalo en compra o dinámicas, así que esténse atentos. Es una mochila muy bonita, trae buena calidad y obviamente de regalo pues está muchísimo mejor. Así que mochilas, también tenemos mochilas para regalos para esta temporada. Nos regalaron también cosas así como para la tienda, pero pues al menos que tú vienes perfumes o te estés interesado en las cosas anteriores que nosotros vamos a desechar. desechar, entre comillas, pues ahí nos puedes mandar un mensaje para ver si te las podemos donar, vender o hacer algo con las otras cosas que ya no vamos a ocupar nosotros aquí en Tienda. Ah, qué bonito están. Esos son de Blueberry, son exhibidores de perfumes, muchachos. Y más bolsas de Dolce & Gabbana, muy bonitas. Obviamente también van a ser de regalos para mujeres. Ah, miren, estos están muy hermosos. Estos se van a regalar en compra. Estos sí es en compra, definitivamente son sets de la marca Salvatore Ferragamo, del nuevo lanzamiento de Salvatore Ferragamo. Se llama Gift Set Edition y trae un perfume de bolsillo y trae una crema. Está muy hermoso. No sé si lo vamos a dar muy baratos o se dan muy baratos o se van a regalar en compra de su señorita eleganza, misteriosa o la señorita que ustedes quieran de la marca Salvatore Ferragamo, del diseño Signorina de Salvatore Ferragamo. También están muy bonitas. Ese es un set que conviene, ya que en Tienda regularmente los damos en $400, $300 pesos y no son de regalo. Ahorita compras un perfume de la marca Signorina y te vamos a estar regalando lo que es el set ese mini que tenemos aquí. Ah, miren, también hay un set un poquito más grande de amo de Salvatore Ferragamo. Trae dos perfumes y dos cremas. Muy bonito y para regalo pues todavía muchísimo mejor. Y creo que es todo muchachos, este, si se hay más cosas para ustedes que les regalen, todavía tenemos una caja aquí, no sé qué más vaya a salir, pero estoy seguro pues que son cositas así como para, para ya para la tienda, pues más regalo personalmente para nosotros de aquí para la perfumería. Son letritas, son estuches de, de, de perfumes, pero si sale algo para ustedes con gusto los voy a estar poniendo ahí en, en la página que se va a regalar, que se va a hacer una dinámica o a regalar en compra de otra cosa para que se estén atentos a las promociones. Yo soy Cristiano Duarte, recuerden que de la vista no es el amor, del olfato a la pasión y que tengan un excelente día. Bye.